Creo que lo llamó, ¿no? Sí. Creo que... creo que Cerito dio en el blanco. Porque he ido corriendo justamente donde yo estaba diciendo. Ay... No, ¿te tomé otra cosa? Están todos, literalmente. Yo me quedo acá. Sí. ¿Tí? No te he visto pasar que sin ninguna vuelta, ¿vale? No, no. No, no, no. Sí, claro. No... No, no. 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 oye a todo esto sí sí por algún control de dirigir antes me podrías pasar la llave de tu moto por si acaso bueno que te recuerdo que hemos venido en la misma moto es el que está acá justo acá derecho derecho el que tiene pelo blanco al de pelo y lo que han pasado por meta son verde y rojo si es gracioso porque habla como se que tiene sueño pero se habla como si tuviese sueño pero vamos que está en argentino ya que ya que adivinó no te vas a recelar ningún piso y vas a dormir otra vez de cualquier sitio que pasa que tú no sabes de verdad no sabes por qué te digo curco mejor mejor por ese que la detengan que es una mentirosa necesitaría que tuviese expuesto eso con un gorrito o algo ti te lo recomiendo es una fantasía es que no 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 pero es que hay uno hay uno luego si eso te lo recomiendo es que con ese con con esa máscara concreta hay un solo gorro que queda en la cresta como si fuese en plan punky sí 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 por eso sí sí luego luego te lo digo luego te lo digo voy a llevar este gorro siempre a todo por uno pero cuando consigas el ese sabes en plan no 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 yo es que me gusta punky y ya está y no me gustó punky no lo entenderías oye le desagra el ojo a veces pasa ah desagra el orificio del ojo esa muy bien sí todo tiene sustancia claro si tú se van a oscuritas y ya está sabes que me han hecho con el ojo me han hecho coño como una palomita sí hostia y me a mí me he quitado los dos ojos ahí está por ahí qué uve al menos al menos yo veo el vaso medio lleno usted lo ve vacío bueno él de hecho creo que lo ve demasiado lleno ahora ¿lo ve lleno o lo veo vacío? yo no lo veo lleno yo no lo veo yo no lo veo ¿dónde? ah no sé no los he probado bueno esto me llamo demon bueno hola demon hola soy demon si emma 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 amor emma amor emma amor emma amor 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 dígame hola 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 a ver te explico cuando tú dices una palabra al mismo tiempo que la otra persona vale si bueno de hecho como tal por cada vez que hablas este tendrá que haber dado un golpe no muy fuerte sabes solo que aquí la gente se pone nerviosa y como puedes ver un golpe suyo os duele de todos modos pero es eso y tendría que decir tu nombre tres veces pero no puedo porque me clasifica como machistas tiene el nombre de tres veces si me dice que no con la cabeza no me dicen nada que me dijo que ha dicho dicho que dice tu nombre tres veces sin llegar con la cabeza pero qué cojones qué batalla qué batalla para decir chispas Esto es más entretenido que el Piedra-Papel-Tijera, ¿eh? No, pero yo ya creo que me voy retirando. No, 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 pero voy a algún... Ah, vale. Vale, vale, vale. Hasta luego. Chao. Abre la tienda. Eh, mañana voy a estar todo el día abierto. Cuéntale, 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 cuéntale. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y tienes aquí, por cierto... Ah, la nueva empleada. Hola. 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 Hola, vengo todo. Hola. Me voy a llamar Demon. Yo, Emma. Hola. Hola, Demon. Hola. ¡Hostias! Hola, que te has tapado contra mí. Hola. ¿Vamos? Sí, sí, sí. Dale, dale. Ya te puedo. No, ni ni ni. Chao, Demon. Se ha agachado. Se ha agachado. Lo siento, perdón. Bueno, a ver. Alexa y Mark están en el parque, no sé qué. Oh. Oh. No preguntes qué ha pasado. No, no iba a hacerlo. Vale. Vale. Oh, la preciosa. Pero... No sería no hacerlo, la verdad, porque he visto algo muy raro. A ver, es que todo... Sí, todo ha empezado con un... No ligues con mi novia, y luego, pues claro, ella, pues... Obviamente me ha secuestrado, porque es hermosa. Oye, ¿por qué me pones el culo de este hombre en mi cara? Eh, esto, este en verdad es un arma de edad, eh. Ah, coño. El culo de V se respeta. Pero no sabía que era V, solamente veo su culo, vale. Uy, pero... Suerte, 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 suerte. Mira, es que no, no planeaba cogerla. No, ya. A alguien nos sobró un pocadillo o algo, ¿no? Pues de hecho sí, ven. Gracias. Eh... He venido preparado a Dred. Te dejo esto por aquí. Ah, muchas gracias. Y esto por aquí. Y esto por aquí. Me salva la vida. Literalmente, además. Bueno, creo que... Creo que... Creo que... Creo que una hamburguesa se me fue al culo. Chau. Ah, no puedo. Eh, si quieres yo te llevo a ti. Pero la idea era levantar la... Vale. Uy. Está bien, cariño. Uy. Vale. Voy a tener que hacerle el boca a boca. Cuando... Cuando veas. Porque si no se va a liar. ¿Chem? Ve tu taller. Se va el bus. Se va el bus. Se va el bus. Se va el bus. Venga. Venga. ¿Cierto? Supongo que sí. ¿El qué? La sincronización. Vale. La... Puedes parar la alarma, por fin. Ah, se me lo ha olvidado. Vale. Pues te llevo al mega-bulding. Ya lo estoy. ¿Sabes? Y así cualquier cosa me tiene por ahí cerca. Oh, bueno. ¿Estamos hablando nosotros? ¿Cómo? Nada. Que yo ya... Muy mal. Sí. Y que mi Relic está muriendo por lo mismo del otro día. Vale, pues entonces me doy brillo. ¿De qué? ¿De qué? Que me doy prisa en llegar. No, tranqui. Un momento. Vale. Te dejo esto por aquí. ¿Tú qué? Voy, voy, voy. Ahí está. Perfecto. Pues cualquier cosita ya sabes. ¿Vale? Tranquila. Venga. Pues ya nos vemos mañana. Nos vemos. Sí. Cuídate. ¿Tú vas a dar más vueltas por acá? Eh... No sé. Llamaré a esta gente a ver qué hace y a lo mejor sí, a lo mejor no, depende de lo que me digan. Porque yo le tengo que dar una cosilla a esta gente sí o sí. Pero... Está bien. Estaré media hora más. Una hora, a lo muchísimo. Está bien, está bien. Entonces, nos vemos mañana. Venga. Descansa. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Un saludo. 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 Ah, no. Sí, oígame. Ah, hola, ver. Eh... No tienes mi número guardado, cabrón. Sí, pero me han puesto en piloto automático. ¿No? Vale. Escúchame. Es que me cuesta mucho contactar con este hombre, con Artek. Eh, te doy a ti el pedido. Espérate, ahora le digo Vente si puedes al Al Ciberpulse Por favor, ¿vale? ¿Pero con esto encima o sin esto encima? Sin eso, sin eso Vale, 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 voy para allá Vale, vale, gracias Sí, sí, por eso preguntaba Sí, porque además así te comento algo que ha pasado Y tal, y así estás al tanto Ok Venga, nos vemos cero Chao, chao 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sam, Wallace. ¿Nos veis un favor si llegas los dos? Sí. ¿Vigiladme que nadie entró después? ¿Vale? ¿Vale? Leo, cero, me voy para acá. Ahora os comento, ¿vale? Sí. Vamos a hablar de negocios entre bares. Ok. Pero ya hablamos el mismo idioma. Te digo primero, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué pasa, muchacho? Perdón. No te preocupes. ¿Qué pasa, muchacho? Perdón. Vale. Esto parece que no vives sin mí. Vale. A ver, te explico, ¿vale? Ah. Eh, le voy a comentar lo que ha pasado en el estrope, que ande con cuidado y vigilando. Te recomiendo. Te recomiendo que pienses en pillarte a las Quiroz y ya. Ok. Y te digo por qué, ¿vale? Vale. Y esto ya te lo digo de manera tal. Vale, vale, sí. Eh, están yendo a joder a la gente. ¿En qué sentido? Eh, no sé por qué, pero hay netrunners que están yendo a joder a la gente de los locales, que están yendo a joder a la gente común y corriente, eh, apagándoles su rally, hackeándoles y demás. Vale. De hecho, ahorita había varias personas en el, en el techo del casino, y curiosamente, cuando nosotros fuimos a ver, salieron corriendo tres inútiles detrás nuestro, y lo que subimos, ya no había nadie. Sí, sí, sí. Nadie, nadie, nadie. Los vi yo también. Eh, me huele a que los espectros están, dando información con eso, pero... Claro que echarse a toda una ciudad encima de ellos no es... A ver... Eh... ¿Los viste de cerca? ¿De lejos? Te quedaste con... Eh, a ver, te mando las fotos. ¿Tiene bluetooth? Ah, lamentablemente nada más...